hola chicos y chicas este es un nuevo video para este canal seguimos con esto bueno, hey buenas chicas y chicas bienvenido a un nuevo video para este canal seguimos con esto, Brookhaven pero siendo un bebe pero bueno esta vez vamos a hacer una casita esta quien roba el banco? a ver para que, yo ya he grabado una casa, esta casa es una pero bueno, pues ya sé que andas? y como escucho el banco de Brookhaven? desde lejos como es que es posible? bueno voy a control, bueno vamos a ver voy a ver la cámara el club ya esta abierto perfecto para banear bueno, aunque ellos son unos suscriptores los puedo banear a ver, vamos a hacer el truco a ver, vamos a hacer el truco a donde? pero pero este es un misil este es un misil esta buenisimo aunque un mejor escurriste para que los que tienen roblo pueden unirse ay me quedé atrapado bueno pueden unirse a Brookhaven para jugar conmigo y si me hallan pues porque hemos jugado en el rango dos minutos bueno esta buenisimo ese tiempo a ver vamos van 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 yo no sé ah el banco lo cerraron a ver voy a ver voy a ver las cámaras de mi casa están bueno yo voy a estar listo para banear a un jugador así que aquí si entran bueno al menos a ver a ver a ver aquí aquí se tiene el toro bueno yo no se gente pero bueno encima para el congor a ver A ver, me asusté, gente Sé que alguien iba a entrar a mi casa Me asusté, gente Que aquí iba a entrar alguien a mi casa ¿Qué? ¿Qué? Pero si lo escuché aquí Yo no voy a abrir ¡Ja, ja! La corrí, gente Bueno, voy a abrir la puerta No puedo No puedo ¿Quién es? ¿Hola? Dice hola, gente Ok, gente Si quieren más videos como este Recuerden dejar su like Y suscríbanse Bueno, los agradezco mucho Bueno, nos vemos hasta la próxima Adiós, gente Voy a cortar Adiós Bueno, adiós, gente